Llamado por los malos poetas, de Rodolfo Fowle. Se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. Dos, cien, mil malos poetas, se necesitan más para que estallen las diez mil flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la fútil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Que florezcan diez maos en el pantano y en la barranca un L, un Juan, un Gelman como elefante entero de cristal roto, o un Rojas roto, mendigando a la reina de España. Ahora España ha vuelto a ser un reino y tiene reina, y rey del reino. España es un tablero de alfiles politizados y peones recién comidos. A la derecha, negros, paralizados, fuera del juego. Y aquí hay torres de goma, alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa. A la casa del hombre, por hambre, corren todos, saltan de la cuadrícula y son comidos. Todo eso abunda. Faltan los poetas, los mil, los diez mil malos, cada uno armado con su libro de mierda. Faltan sus ensayitos y sus novelas en preparación. Ah, y los currículas, y sus diez mil aplicaciones nos faltan. No es la muerte del hombre. Es una gran ausencia humana de malos poetas. Que florezcan cien millones de tentativas abortadas, relecturas, incordios, folios de cartulina, ilustraciones de gente amiga, cenas con gente amiga, exégesis, escorios, tiempo perdido como todo. Se necesitan poetas gays, poetas lesbianas, poetas consagrados a la cuestión del género, poetas que canten al hambre, al hombre, al nombre de su barrio, al arte y a la industria, a la estabilidad de las instituciones, a la mancha de ozono, al agujero de la revolución, al tajo agrio de las mujeres, al latido inaudible del pentium y a la guerra entendida como continuidad de la política, del comercio, del ocio de escribir. Se necesitan Betos, Tito, Carlos que escriban poemas, Alejandras y Martas que escriban. Nombres para poetas, anagramas, seudónimos y contraseñas para el chatroom del verso se necesitan. Una poesía aquí del cirujeo en las veredas. Una poesía aquí de la mendicidad en las instituciones. Una poesía de los salones de lectura de versos. Una poesía por las calles. Venid a ver los versos por las calles. Una poesía cosmopolita. Subid a ver los versos por la web. Una poesía del amor allernado. Bajad a ver poesía en el pesebre del amor. Una poesía explosiva, etarra, ética, poéticamente equivocada. En los papeles, en los canales culturales de cable, en las pantallas y en los monitores, en las antologías y en revistas y en libros y en emisiones clandestinas de frecuencia modulada se buscan poetas y más malos poetas. Grandes poetas celebrados pequeños, poetas notorios, plumas iluminadas, hombres nimios, miméticos, deteriorados por el alcohol, descerebrados por la droga, hipnotizados por el sexo, idiotizados por el rock, odiados, amados por la gente aquí. En las habitaciones se buscan, en un bar, en los flippers, en los minutos de descanso, en la oficina, entre dos clases de gramática, en clase media, en barrios vigilados, se buscan. ¿Habrá en la tropa? En los balnearios, en los baños públicos que han comenzado a construir. En los certámenes del verso, en los torneos de minifútbol, bajo el sol quieto, a solas con su lengua, a solas con una idea repetitiva, con gente, sin amor. No es el fin de la historia, es el comienzo de la histeria lingual. Todo comienza y nace de una necesidad fraguada en la lengua. Falsifiquemos el deseo, te necesito, nene. Para empezar, te necesito. Para necesitar, te pido ese minuto de poesía que necesito, necio. Quisiera ver si me devuelves el ritmo de un mal poema. Que me aparicies con sus ripios. Que me turbes la mente con otra idea banal. Y que me bañes todo con la trivialidad del medio. Y en medio del camino, en el comienzo de la comedia terrenal, quiero vivir la necedad y la necesidad de un sentimiento falso. Se necesitan nuevos sentimientos. Nuevos pensamientos imbéciles. Nuevas propuestas para el cambio. Causas para temer, para tener. Aquí en el sur. Y arriba España es un panal de hormigas orientales. Rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey. De su fealdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Ay, lengua, parta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu himble, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poetas. Llamado por los malos poetas de Rodolfo Fouro.